Tío, no sé qué me pasa en estos últimos ataques No sé dónde están ¿Qué cojones están, tío? 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, espérate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aló, septi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. ¿Has jugado ya tus primeras partidas o te vas a esperar a jugar conmigo? Gracias por ver el video. ¿Qué tal? 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 Por favor? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, tú? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.